La Comisión Específica de la Municipalidad Sanpedrana dio a conocer hoy las bases que regieran el evento de belleza infantil Florecita de Retama 2015-2016, esperando que las escuelas de los niveles preprimarios y primarios del sector oficial y privado del área urbana y rural participen en el evento. Podrá participar una representante de cada centro educativo, público o privado, de los niveles primario y preprimario del área urbana y rural del municipio de San Pedro, Zagatepeque, San Marcos. Dos de las participantes deben estar comprendidas entre las edades de 5 a 8 años. Presentar certificación de nacimiento al momento de la inscripción. Presentar constancia de inscripción de su establecimiento con el Código Personal respectivo. Deben ser originarias de esta ciudad o por lo menos tener 3 años de residencia sanpedrana. Deben ser hijas de madre o padre sanpedrana. La inscripción queda abierta a partir del martes 12 de mayo del año 2015. La inscripción se cierra el miércoles 3 de junio del 2015 a las 17 horas. Presentación, elección e investidura de la niña Florecita de Retama. Día jueves 18 de junio a partir de las 8 horas. Salón de Usos Múltiples, José Luis Juárez Romero. Deberán realizar las siguientes presentaciones. Inciso A, apertura del evento y coreografía. Inciso B, regional. Inciso C, artístico infantil. Tema libre. Inciso D, traje de gala. Se premiará de la manera siguiente. Mejor traje regional. Mejor presentación artística. Niña fotogénica. Primer lugar, niña Florecita de Retama. Se premiará con 1.500 quetzales en efectivo. Corona, cetro y banda de acreditación. Segundo lugar, primera finalista. Con 1.000 quetzales en efectivos y banda de acreditación. Tercer lugar, niña cultura. Con 500 quetzales y banda de acreditación. Cuarto lugar, niña deportes. Con banda de acreditación. Quinto lugar, niña simpatía. Con banda de acreditación. Todas las participantes recibirán una plaqueta de participación. Esta Municipalidad de San Pedro Sagatepeque invita a todas las señoritas, así como a niñas, a participar a los distintos certámenes de belleza que se están celebrando en este mes de junio. Como lo es la señorita Valle de la Esmeralda, la hija del pueblo Nial Nante Tokchum, así como también la niña Florecita de Retama. Están todos cordialmente invitados. Las comisiones están trabajando al 100% para que se lleven estas celebraciones y estos eventos de primera calidad y con excelencia. La inscripción se llevará a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal, en la 6ª avenida Callejón número 2, 519 Zona 2 de este municipio. Y los requisitos son, deberán presentar dos fotografías medio cuerpo, recientes del tamaño postal. Las inscripciones se cerrarán el miércoles 3 de junio. Con imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco.